Un hombre sin vida y con huellas de violencia fue encontrado dentro de un inmueble en obra negra localizado a espaldas del fraccionamiento del potrero, al poniente de Morelia. La identidad del interfecto es desconocida, indicaron autoridades policiales. El hallazgo lo realizaron unas personas durante la mañana del miércoles anterior. El hecho tuvo lugar al interior de una casa inconclusa, ubicada en la calle Pedro León, frente a la vialidad Faustino Castañeda. Al enterarse de la situación, elementos de la Guardia Civil arribaron a la mencionada dirección y con apoyo de paramédicos corroboraron el deceso del masculino, a quien se le apreciaron heridas de arma blanca en el cuello. Trascendió que el susodicho tenía aproximadamente 30 años de edad, vestía chamarra gris y pantalón de mezclilla. Los oficiales delimitaron el perímetro y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado. La Unidad de Servicios Periciales y Estena del Crimen se encargó de las primeras investigaciones y luego trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Por último, algunos vecinos comentaron que la propiedad donde sucedió el homicidio es utilizada como refugio por adictos a sustancias ilícitas.